A partir de los seis años vine yo un día y creé una guitarra hecha con mis propias manos. Era la única chica hasta ese entonces que yo había conocido que cumplía, por así decir, con todos esos requisitos que yo tenía. Y eso es lo que a mí también en parte me influye para yo comenzar a tener algunos vicios desde muy temprana edad. Una de las cosas que a mí me sirvió de mucho fue el ser atrevido. Yo me rijo por un género musical parecido al de artistas como Arajona, como Melendi. Hubieron dos ocasiones en mi pueblo que intentaron matarme, que me dispararon en dos ocasiones distintas. La misma persona, gracias a mi jefe de ese entonces, que vio potencial en este joven. Y pues me asignó mi primera obra como encargado y eso para mí fue algo excepcional. Yo en ningún momento me quejé, más bien yo lo vi como una oportunidad para crecer en este oficio. Dios no te ha olvidado, manada pequeña, y aunque aún no lo veas, se acerca el momento de tu resurgir. Hola, soy Ramón Morazán y esta es mi historia. Muchas gracias, bienvenidos hoy en un nuevo podcast. Gracias a todos ustedes que están pendientes cada domingo del estreno de un nuevo episodio. Hoy me acompaña Ramón Morazán. Buenas, Nelson. Es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo el día de hoy. ¿Lo esperaba ya días, Ramón? Sí, la verdad que estaba entusiasmado por ello. Ramón es un hondureño. Ya vamos a estar conversando también con él, hablando un poco de su historia también y conocerle a profundidad. Y sobre todo, saber a qué se dedica por aquí en España. Antes, quiero invitarles también a que se suscriban a nuestro canal y además nos dejen su comentario. Y sobre todo, que compartan este importante podcast. Ramón, entonces entremos en materia ya. ¿Quién es Ramón? Bueno, yéndonos por orden prioritario, soy padre de dos hermosos hijos, Ethan y Pablo, hijo de una linda madre, Patricia Salgado, y esposo de una pareja excepcional, Paola Valladares. Entonces, como te lo menciono, por prioridad eso es lo que siento que yo soy. Y ya como un extra, como un plus que me regala Dios y la vida, considero que soy un joven visionario con metas y sueños que me esforzaré por cumplir el día de mañana. ¿Siempre ha sido así o estos sueños y estas metas han surgido a medida que has ido creciendo? En tus años de experiencia ya, cuando vamos entrando ya a la edad adulta, ¿se han formado en ese transcurso o desde pequeño? Algunas de ellas creo que sí las traigo muy arraigadas desde mi infancia, desde muy niño, porque una de las cosas que me mantiene en línea es siempre querer ser una buena persona, pero alrededor de ser una buena persona tengo muchos planes que se han ido dando con el paso del tiempo. He conocido algunas áreas de la vida que me han interesado y que me gustaría y anhelo poder desarrollar. O al menos algunas de ellas ya las he empezado a desarrollar, he dado los primeros pasos, pero sé que a futuro puedo alcanzar eso que en sí, esa cúspide, esa meta que tengo propuesta. Hablemos un poco de tu niñez, de tu infancia. ¿Por qué me interesa siempre hablar de estos temas con mis invitados? Porque creo yo que ahí está la esencia también de las personas a las que nos convertimos ya cuando estamos adultos. Los sueños que hoy estamos cumpliendo quizá muchas veces vienen desde la niñez cuando soñamos con hacer muchas cosas. ¿En tu caso con qué soñabas? Pues desde muy niño yo recuerdo que la música siempre ha estado arraigada a mí. Siempre la música porque a la edad de seis años aproximadamente, que es una edad donde puedo obtener algunos de mis recuerdos, los de más pequeño pues tal vez no me acordaré mucho, pero a partir de los seis años vine yo un día y creé una guitarra hecha con mis propias manos. No sé si recuerdas unos botes plásticos de Citrolax, que en sí tienen una forma de una guitarra solamente que cuadrada. Pues yo decidí crear una guitarra con ello. Tomé hilo, le abrí un agujero, tomé hilo, le hice toda la figura similar a la de una guitarra y yo feliz, contento, mi madre me veía que yo con esa guitarrita hechiza dizque cantaba canciones y todo eso. Más tarde mi madre viene, me compra una guitarrita de juguete que para mí eso fue uno de los mejores regalos que pude tener en mi infancia por el valor sentimental que tenía para mí. Y pues eso, creo que la música desde muy niño es uno de mis sueños principales. ¿Pero esto de la música te lo fomentó alguien? ¿Tú lo veías en alguien de tu familia o en algún amigo? ¿O cómo nace? Pues creo que en parte tiene que ver de que mi abuelo, don Ramón Morazán, mi mismo nombre. Lleva su nombre entonces. Sí, mi abuelo, él tocaba guitarra en la iglesia en donde se congregaba. Él era músico de las alabanzas y todo ello. Entonces creo que en sí ese talento, por así decirlo, ese don que Dios da a las personas, venía ya en mis genes por medio de él. La guitarra la empiezas a tocar entonces, pero en un bote plástico. Sí, sí, sí. Mira, en seis añitos ahí en un bote plástico, perdón, en una guitarra hechiza que hice yo con mi creatividad, podría decir. ¿Y cantabas o solo tocabas? Tocaba y disque que cantaba, pero ya ni sé que cantaba. Pero imagínate un niño de seis años que es lo que podía cantar. La, 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 la. No sé qué es lo que es. ¿No te acuerdas entonces? No, exactamente sí. No lo recuerdo, pero me imagino que, me imagino que mi madre sí ha de tener algunos de, en su memoria, algunos de esos episodios en que yo me ponía a cantar por ahí en el patio de la casa y todo eso. ¿Cómo viviste tú, niñez? Tú, aparte de esto que comenzó a temprana edad, esto de la música, pero aparte de ello, ¿cómo la viviste? Pues yo podría decirte de que yo considero que tuve una infancia muy bonita, a pesar de la escasez económica que nosotros teníamos en ese entonces. Entonces, eso no fue como algo que hizo que yo viniera y me quejara de tener una vida así, ya que en la familia en donde yo crecí no tenían como prioridad el tener grandes posesiones materiales, sino que agradezco mucho por la familia que tengo porque nos inculcaron que había cosas más esenciales que las posesiones, como la educación y la convivencia, la convivencia que deberíamos de mantener como familia. Y la verdad que agradezco mucho eso. No tuve una niñez muy fácil en muchas áreas, pero desde mi mente de niño es como que me daba igual, por así decir. ¿Qué crees tú que fue lo más difícil que viviste en esa época? En la infancia de mi niñez, creo que lo más difícil que yo pude enfrentar fue la separación de mi padre en el hogar. A la edad de mis 10 años, por ciertos motivos que son los más comunes entre parejas, pues mi padre se va de la casa. No es que hasta ese entonces había vivido de manera constante en la casa, pero en ese entonces estaba ahí y pues desde esa edad se fue para ya no volver. Eso la verdad que me marcó mucho como niño, porque al alejarse mi padre del hogar prácticamente también se desentendió de mí y eso causó que fuese yo quien aprendiera de mí mismo el tipo de hombre que yo debía de irme convirtiendo. Claro, no hubo una construcción desde el hogar. Ajá, exactamente. Sino que te tocó prácticamente a lo que tú veías fuera. Aventurarme a cómo yo tendría que aprender a ser un hombrecito. Hombre, luego entré a la etapa de... Justo para ese entonces entré luego a la etapa de la adolescencia y pues no me quejo de lo vivido hasta el día de hoy porque todos esos capítulos que representan una faceta de mi vida, sea buena o sea mala, es lo que me ha formado mi identidad como persona. Claro, de ahí viene. De ahí viene sea bien o sea para mal. Sí. ¿En ese momento entonces te impacta que tu padre se haya separado de la familia? Sí. ¿Y a qué te enfrentas tú? Pues me enfrento a eso de que no es lo mismo, o en el caso ahora mismo que yo soy padre de dos hermosos niños, no es lo mismo tener esa figura paternal que te guíe por un camino que debes de seguir a que tú te enfrentes a cientos de caminos y tú digas veas a los lados, no encuentres quien te indique qué debes de hacer y digas pues no lo sé, creo que voy a coger este camino. No tengo alguien que me explique qué voy a encontrar en él, por lo tanto voy a tener que lanzarme y a ver qué tal, a ver qué pasa. ¿Te rodeaste de malas amistades en ese momento? Sí, la verdad que a partir de mis 12 años yo comencé a llevarme con las gavillas, como comúnmente decimos allá, todos siempre mayores que mí. Al ser mayores que mí eran más experimentados en muchas cosas y por lo general en esas edades de entre 16, 17, 18, ellos, yo de 11, 12, esas personas ya suelen tener uno que otro vicio y eso es lo que a mí también en parte me influye para yo comenzar a tener algunos vicios desde muy temprana edad. ¿Y en qué vicios te involucraste? Yo comencé a fumar cigarrillos a partir de los, lo probé a los 11, lo probé como un niño que quiso experimentar que por qué los demás más grandes hacían eso, pero fue a partir de los 12 cuando yo entro ya al colegio, a la etapa de ciclo, en que yo ya lo tomo como un vicio ya arraigado porque lo hacía de manera diaria. El tabaco, luego fue el alcohol y con el paso del tiempo también fue la marihuana. Ahora, tú viendo cómo iba tu camino, ¿creías tú tener un buen destino? En muchas de las ocasiones, independientemente de la edad que yo tenía, reflexionaba sobre ello y sinceramente veía de que, hombre, que aunque tenía vicios, no es que era en sí una mala persona, por así decir, porque tal vez no estaba involucrado en actos delictivos ni nada de eso, pero yo veía que al estar rodeado de todas esas situaciones, tarde o temprano podían hacer que yo cayera en ese círculo. Entonces fue cuando a la edad de los 16 años yo tengo un acercamiento con Jesús y esto hizo un giro de 180 grados a mi vida porque yo ya veo de que Dios tiene otro tipo de planes para mí y que yo puedo ser otra persona perfectamente diferente a la que me iba a convertir si seguía en esa dirección. ¿Cómo fue ese acercamiento? Yo recuerdo que yo siempre viví en mi pueblo, en Monocelí, pero cuando yo tenía 15 años viajamos a la ciudad de Choloma, estoy viviendo en Choloma, viajamos con mi madre, tenía otras familias ahí también y comencé a estudiar en el Instituto Cristo Rey y estando allí fue cuando yo conozco a personas nuevas, estoy con gente nueva, gente diferente de la que yo me crié desde pequeño, conociéndolos hasta tales edades y eso. Conozco gente nueva y de esa gente nueva yo logro conocer un joven que me sirvió de inspiración porque yo miraba que era un joven similar a mí en muchas áreas. Era un joven, bueno, no quiero darme el taco ni nada de eso, pero yo creo que a veces se me nota un poco que soy un tanto simpático. El joven era muy simpático, era muy educado y tenía muchas cualidades positivas y eso me llamó mucho la atención. Al yo comenzar a dialogar con él, él comienza a hablarme pues de Jesús. Yo tengo ese acercamiento entonces luego con Jesús y eso fue algo que a mí me hizo madurar en muchos sentidos, en decir que tal vez algunas de las cosas que yo hacía, él las hacía por aparentar, por verme más hombrecito, más machito, por X y Y razón para conseguir esto y otra cosa. Entonces eso me sirvió de mucho a mí, el acercamiento con Jesús. No quiere decir que luego en otras etapas de mi vida volví a recaer en algunos de estos vicios, lo hice, pero gracias a Dios el día de hoy puedo decir de que eso lo que hizo fue corroborarme o más o menos darme a conocer de que yo estoy para algo más que destruir mi cuerpo con cosas que no son naturales. Sobre todo creo yo que ya estaba también sembrada la semilla y que al final tú pese a que volviste quizá a caer a lo mismo, pero tú ya sabías que no estaba bien eso. Sí, sí, la verdad que sí, porque yo recordaba y decía, bueno, ni me he dado cuenta cuando he vuelto a hacer este tipo de cosas. Lo hice, cometí los errores, comúnmente los humanos, dijo Pepe Mujica, un hombre que admiro, que los humanos somos el único animal que vuelve a tropezar con la misma piedra dos veces. Entonces pues recaí en algunas ocasiones, pero todo eso me ha hecho levantarme de nuevo y siento que cada vez que de las veces en que me he levantado hasta donde me encuentro ahora ha sido muchísimo mejor. Ahora, el tema de los vicios, ¿por qué crees que uno cae en vicios? ¿Será por las amistades o porque simplemente uno quiere también experimentar ese tipo de situaciones? Pues yo puedo decir desde mi propia perspectiva de que una de las cosas es la curiosidad, la curiosidad mató al gato. Entonces, yo, por ejemplo, desde muy pequeño también he sentido y me han dicho que soy un poco imperactivo. Entonces, como que la imperactividad me ha llevado a sentir esa curiosidad por ese tipo de cosas, cuando yo las he probado, he sentido de que de una u otra manera son, por así decir, unos calmantes, perdón, calmantes, tranquilizantes, como que me relajaban, como que me bajaban la energía. Entonces, yo sentía como, me sentía más descansado porque comúnmente sin estos vicios yo me sentía muy eufórico, muy energético. Eso hasta el día de hoy lo he logrado transformar y ya no tengo necesidad de hacer uso de estos vicios para controlar mis niveles de energía. Por ejemplo, el ejercicio físico y ahora que estoy experimentando con las maratones, con el running, que es correr, todo eso a mí me ayuda a nivelar mis niveles de energía sin necesidad de tener que recurrir a otra cosa que me tranquilice. ¿Te metiste en problemas cuando andabas en vicio? Sí, la verdad que me metí en varios, me metí en varios y algunos de esos problemas yo sentí que ni siquiera me los merecía porque, por ejemplo, a pesar de que yo estaba en vicios pero no pertenecía a grupos delictivos ni nada de eso, hubieron dos ocasiones en mi pueblo que intentaron matarme, que me dispararon en dos ocasiones distintas, la misma persona y en esas dos ocasiones yo una vez estaba con mi mejor amigo, con Iván Umansor, un saludo, un abrazo, yo sé que va a estar viendo eso y el disparo pasó a un metro de mi distancia, a un metro. En la segunda ocasión, similar, similar lo mismo y yo sentía que por el simple hecho de yo andar en algunas cosas hacía como que estuviera involucrado en esa atmósfera y yo podría salir, por así decir, perdido debido a eso. ¿Le habías hecho algo tú a esta persona? No, para nada. Yo luego más tarde me acerqué a él no con la intención de pelear sino como un hombre para solucionar esto con palabras y no con golpes. Le dije que porque había realizado ese tipo de cosas, la persona se negó, se negó que había sido él incluso sabiendo de que yo ya sabía perfectamente que era él. Lamentablemente, bueno, esta persona ya ha fallecido porque siguió en esos mismos pasos y pues eso lo llevó a la perdición. Ha fallecido allá, era muy joven, incluso era más joven que yo. No me alegro para nada, más bien me da tristeza porque lo que yo hubiera querido es que esa persona se hubiera desarrollado como un buen hombre en la sociedad y este tipo de cosas a mí lo que me motivaron fue a alejarme entonces de esos círculos. ¿Y cómo sirve de reflexión este tipo de situaciones, mira Ramón? Porque a raíz de involucrarnos en vicios nos llevan a ese tipo de consecuencias. En tu caso, pues gracias a Dios también que no te sucedió nada, nada grave en ese momento. Pero imagínate que hay personas que no la libran, que es una situación que se les presenta y ahí quedaron. Sí, sí. Lamentablemente, nuestro país tiene una tasa muy alta de jóvenes que fallecen pues a una edad muy temprana, ¿no? Y yo creo de que lo mejor que podemos hacer que aunque sea difícil es desde una temprana edad comenzar a reflexionar de qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿A qué nos encamina lo que estamos haciendo? ¿Qué va a suceder al futuro si seguimos haciendo eso? A mí, una de las cosas que me da tristeza, como te comento, es eso, darme cuenta de que personas jóvenes fallecen sin saber que tal vez tenían un talento muy bonito para explotar y para aportarlo a la sociedad en general. Lo que tú dices es muy importante. La mayoría de víctimas mortales en hechos sangrientos en nuestro país son jóvenes y vemos cómo la juventud se está destruyendo desde temprana edad. Hoy en día vemos niños de 10, 11 años que ya andan armados en los barrios y colonias y te preguntas ¿hacia dónde va la niñez, la juventud de nuestro país cuando vemos también estas muertes múltiples donde están involucrados en su mayoría son jóvenes? Y es lamentable, es lamentable cómo se está destruyendo el país también a raíz del poco interés también de las autoridades. Sí, la verdad que en sí las autoridades influyen en gran manera, en gran manera en que la juventud decida revelarse a ellas porque es que no ven un ejemplo en ellos. No ven un ejemplo sino más bien ven a personas así lo voy a comentar de esta manera ven a personas hipócritas que se dan el taco de cumplir con su labor cuando no lo están haciendo y eso es lo que al joven le llena lo enfurece y es lo que lo motiva por así decirlo lo que lo arrastra a provocar a las autoridades dándoles a conocer la rebeldía de la que pueden hacer uso ¿tú hasta qué momento estuviste en Honduras? ¿hasta cuántos años? Yo estuve en Honduras hasta los 21 años y ya a partir de los 21 años ya pues decidimos viajar para acá con mi pareja y con mi niño que apenas tenía seis meses llegamos aquí en agosto del 2018 ¿qué tuvo que pasar en tu vida para que tomaras esa decisión? Pues pasaron muchas cosas yo podría decir de que hay varios motivos por los que decidimos viajar para acá prefiero quedarme con los motivos positivos que con los negativos porque todos sabemos los motivos positivos perdón los motivos negativos que 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 nos pueden llevar a salir de un país que amamos que queremos del que somos origen tener que salir a otro sitio hay muchos motivos negativos pero el motivo positivo que yo quisiera recalcar es de que como una familia joven tenemos la intención de de crecer y no solo financieramente sino en diferentes áreas de de nuestra vida crecer como una familia joven establecernos y y darles un futuro mejor a nuestros hijos muchísimo mejor del que nosotros pensamos que podíamos tener ese es el objetivo ¿crees tú que fue la mejor decisión venirse juntos? te lo pregunto porque sabemos que muchas parejas deciden o venirse el hombre primero o la mujer y posteriormente esta familia se llega a desintegrar ¿en tu caso crees que fue la mejor decisión? yo siempre voy a decir de que fue la mejor decisión que nosotros pudimos tomar porque quizás otras familias otras parejas tienen sus razones pero en mi caso cuando tomé la decisión de venir para acá pues yo sinceramente no 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 podía no no me hacía la idea de de que Paola mi esposa y mi niño mi primogénito Ethan que apenas era un recién nacido se quedasen allá me negué rotundamente y hice todo lo posible para que los tres pudiésemos seguir juntos independientemente de que fuese aquí en en otro continente o sea que uno de tus hijos nace en Honduras y otro aquí en España si así es el mayor nació allá lo trajimos este aquí ha crecido aquí pues se se va desenvolviendo como 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 un como un niño normal lo hace tiene muchas de nuestras costumbres hondureñas tiene usa muchas palabras de las nuestras porque independientemente de que él estudia en en colegios españoles porque estamos en España él utiliza su 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 dialecto pero a la misma vez como nos escucha nosotros en casa él él dice palabras como por ejemplo mira papá qué macizo dice entonces entonces si él nace allá lo traemos para aquí y el pequeño si ya nace directamente aquí justo en en época de pandemia en el momento que toman la decisión de venirse a qué te dedicabas tú en honduras yo en honduras aparte de los 12 años recuerdo muy bien yo comencé a trabajar como ayudante de albañil uno de una de las personas un maestro albañil Manuel morazán esposo de uno de una de mis tías por parte de mi madre fue quien me comenzó a llevar a esa edad tan corta a empezar a enseñarme el oficio y así de esta manera yo podía obtener esos ingresos que me servían tanto para mis cosas personales como para irle contribuyendo a mi madre o sea que tú a los 20 años tienes tu primer hijo o a los 21 ah sí nace a los a los a los a los 20 años y yo recién cumpliendo los 21 él entonces tenía tres meses o sea que a temprana edad también te hiciste de pareja ya formal sí la verdad que yo en algunas ocasiones siendo más joven pensé la verdad que no se me daba muy mal lo de las chicas y en algún momento yo creí que me iba a acompañar incluso más joven pero no fue a los fue a los 18 años que yo conozco a mi a mi actual pareja y cuando yo la cuando yo la conocí a ella me di cuenta de que era la única chica hasta ese entonces que yo había conocido que cumplía por así decir con todos esos requisitos que 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 yo tenía sobre cómo yo quería a esa mujer para formar un hogar para formar una familia ¿cuáles eran esos requisitos? hombre lo primero que es guapísima es que te lo pregunto porque quizá ella no se entera y ahora se va a enterar en el podcast sí sí no como te comento hermosa es una mujer hermosa y eso no que principalmente no lo es solo por fuera sino por dentro en mi familia por parte de de mi madre como yo te recalcaba al principio pues este es una familia hermosa de la cual me siento muy orgullosa muy orgulloso perdón y y las mujeres de mi familia tienen ciertas virtudes de las que yo vi y dije yo quiero que un día mi futura esposa tenga estas virtudes que tiene mi madre que tiene mi tía y principalmente que tiene mi abuela porque fue ella quien se las inculcó a ellas muchas de esas virtudes son por ejemplo la honestidad la sinceridad el respeto la amabilidad el don de trabajo buscaba simpatía buscaba muchas cosas que encontré en ella y que a la misma vez ella tuvo que encontrar también lo que ella buscaba en mí como para que desde entonces estemos hoy juntos y tengamos una familia formada una familia hermosa la cual yo amo mucho y que son mis hijos y ella y pues eso ¿casados casados están? de momento no estamos casados ante un papel pero podría decir de que ese momento está pronto por llegar es que veo un anillo en tu dedo sí nosotros hemos por eso te lo pregunto sí nosotros hemos tenido la costumbre desde desde que empezamos a ser novios yo le regalé un anillo de compromiso a ella y tenemos la costumbre desde ese entonces de utilizarlos a pesar de que no se ha dado el momento de por lo legal ya firmar y por la iglesia no se ha dado el momento pero eso no quiere decir que no se va a dar dentro de un tiempo Ramón llegan a España y ustedes ya tenían familia aquí o vinieron a lo que tocara nosotros al llegar aquí teníamos a una familia ya establecida que son mis tíos Javier Puerto y Yolani Salgado estaban con su hijo aquí Alessandro ellos nos recibieron en ese año en el 2018 y ellos fueron de una gran ayuda para nosotros por el hecho de que nos instruyeron de cómo debíamos nosotros de asentarnos aquí en este nuevo destino si te lo preguntaba porque yo sé que es difícil para una persona llegar a un país distinto y adaptarse a muchas situaciones e incluso el tema de la vivienda es muy complicado sí ahora no me quiero imaginar tú que vienes tú vienes tu esposa y vienes ya con un hijo o sea para conseguir una habitación digo yo se les ha de haber hecho complejo también si no tenían a alguien que ya los recibiera sí la verdad que hubiese sido mucho más difícil pero contamos con la bendición de que de que estaban pues mis tíos ya aquí y ellos ya ya nos tenían un sitio reservado a donde nosotros íbamos a venir a alquilar eso no quiere decir por ejemplo de que de que de que lo tomamos muy fácil porque sinceramente solo estuvimos un mes en ese sitio porque chocamos personalidades con con por así decirlo los encargados de de dicho piso sí y tuvimos que buscar otros sitios pero independientemente de ellos sí contamos con la bendición de tener a a a esta familia que que como te digo nos nos iba instruyendo en qué debíamos de hacer y y cómo movernos aquí en la ciudad lo más difícil lo más complicado que vivieron cuando ustedes recientemente habían llegado a España qué crees tú que fue yo creo que fue el adaptarnos adaptarnos a a una a un nuevo estilo de vida a a una nueva cultura que aunque tenemos similitudes obviamente verdad por por temas del pasado temas históricos tenemos similitudes la cultura española con con nuestra cultura hondureña nosotros pues de ahí desciende nuestra cultura podría decir de que el choque cultural de esas pequeñas diferencias y el no conocer a nadie solamente a nuestros familiares en ese entonces fue una de las cosas que 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 nos hizo verla un poco más tile como decimos allá en ese momento el tema del trabajo cómo se te facilitó o no la verdad que sí porque es que como yo te comento al yo empezar a trabajar desde muy joven yo ya estaba acostumbrado a a también como comúnmente decimos allá rifármela por así decir se me hizo fácil el tema del trabajo no en que no en un sentido de que de que llegué y ya tenía trabajo no sino que yo empecé como muchos yendo a la plaza elíctica que es un sitio donde donde la mayoría de las personas recién llegadas en estado de desempleo pues pues llegan a a buscar a ver que se encuentra yo recuerdo que mi tío Javier este yo solo descansé dos días al al llegar aquí descansé dos días y al tercer día yo ya estaba a las 7 de la mañana en plaza elíctica buscando a ver qué oportunidad se me aparecía mi tío me instruyó me dijo mira esto en este sitio es así 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 estos son los horarios para venir este de conocidos este va tienes que ser persistente a veces se van unos a veces se van otros a veces no se va nadie a trabajar pero persistir persistí y una semana de estar ahí yo comencé a obtener mis primeros trabajos lo mismo en el área de la construcción comienzo ahí mis trabajos plaza elíctica la verdad que yo le tengo mucha fe a ese sitio porque si tú estás haciendo las cosas bien y te comportas puedes obtener opciones laborales allí de allí ya yo me voy haciendo de más contactos estoy trabajando un año y medio en diferentes áreas de construcción a la misma vez trabajaba de mesero en un restaurante hondureño el sabor catracho de Jorge que muchos lo conocen Jorge mi amigo que lo respeto y lo admiro hasta el día de hoy y trabajaba trabajaba de mesero los fines de semana y los días de semana trabajaba en la construcción ¿Sabor Catracho es el que queda en Carpetana? en Oporto en Oporto bueno entre Oporto y Vista Alegre ah es que yo lo confundo porque es que hay otro que queda en Carpetana ah pero creo que ese es Rincón Catracho algo así ese yo lo confundo ese con el otro sí el que tú dices sí está en Vista Alegre justamente está en la Ramón Sáenz sí justo en esa calle entre Oporto Vista Alegre sí bueno entonces ya luego de eso se vino la pandemia ¿no? el COVID y pues prácticamente como el mundo se detuvo durante un cierto periodo el siguiente trabajo en el cual yo me involucro en ese en ese en ese periodo de pandemia es en el en el SATE en el sistema de aislamiento térmico antes de llegar ahí Ramón me gustaría saber y conocer también desde tu propia experiencia cómo es conseguir un trabajo en esta plaza elíptica que sabemos que a diario van muchísimas personas ahí no sé a mí se me hace bastante complicado creo yo desde afuera verlo y decir yo cómo es posible que todas esas personas que están ahí consigan una oportunidad de trabajo cuando son muchísimas y hay personas que llegan prácticamente desde las 5 de la mañana estar ahí de pie esperando e incluso algunos sin desayunar sí pues mira te comentaré desde desde que lo desde lo que yo viví la verdad que sí es muy difícil yo por ejemplo la desde que empecé a ir el día 1 pasó toda una semana en la que yo estaba constantemente ahí desde las 7 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde por ahí pasó toda una semana para que yo encontrara el primer trabajo un trabajo que no estaba muy bien pagado pero que yo dije es mi primer trabajo así que me lanzó con este trabajo y este trabajo va a hacer de que venga más trabajo por delante yo empiezo con ese trabajo muchas de las personas que se fueron con conmigo ese día a trabajar ya no volvieron a ir a trabajar al día siguiente por así decir por lo duro del trabajo y porque no estaba muy bien pagado pero para mí que venía comenzando mi línea laboral aquí en en Madrid pues para mí estaba bien para mí estaba bien comencé a seguir trabajando en ese mismo sitio hasta que llegó un punto a los días porque tampoco fueron meses llegó un punto en que ya le dije a a mi jefe de ese entonces de que el trabajo estaba bien pero que yo necesitaba que él me subiera el salario a lo que yo creía que me correspondía él me respondió de que a él le gustaba mi forma de trabajar y eso pero que no me podía subir de momento eso hasta no dentro de unos meses ahí es cuando yo decido y le digo bueno entonces le agradezco la oportunidad pero a partir de mañana ya ya yo no vengo y así fue así fue no fui ya todo quedó muy bien él me pagó lo que me debía yo al siguiente día no me presenté al siguiente día lo que hice fue volver a ir a plaza elíctica volví a ir a plaza elíctica de nuevo ese día no conseguí nada pero al siguiente día luego de eso consigo otro trabajo que me pagaban lo que yo le había pedido a mi anterior empleador o sea que tú casi todo el día te pasabas ahí esperando esa oportunidad de trabajo sí llevabas comida o como hacías sí la verdad que este llevaba así un desayunito sencillo ahí y pues el almuerzo por si se daba la oportunidad de irme a trabajar pues ya ya iba con todo el almuerzo y todo y una de las cosas que a mí me sirvió de mucho fue el ser atrevido atrevido en qué sentido en que cuando cuando llegaban empleadores ahí buscaban las personas que llegan a buscar personal ahí ven algunas cosas una de las cosas es que la persona se vea seria por así decir que se vea fuerte no iban a llevar a un chico que estaba ahí tomándose dos cervezas ahí en plena mañana porque iban a decir este es un irresponsable este no me va a valer también hay ciertas cosas que que uno tiene que que cumplir para que los empleadores tengan confianza de llevárselo yo lo atrevido en qué sentido en que cuando miraba que llegaba alguien que yo decía hey yo creo que esta persona está buscando alguien para trabajar yo me acercaba pero yo lo que veo Ramón es que por ejemplo hay 100 personas buscando trabajo ahí y se se estacionan a furgoneta y van como 20 o más y rodean esta furgoneta y yo digo si son 20 y solo necesitan uno cómo lo eligen entre tantos hay una de las cosas que te voy a comentar eso cabe también dentro de lo que te lo menciono de que me sirvió mucho ser atrevido ¿por qué? porque al yo ver de que si iba a estacionar una furgoneta yo en muchas ocasiones con los amigos que yo había hecho ahí éramos los primeritos que nos poníamos ahí justo en la ventana y ya le comentábamos a la persona que sí qué tipo de empleado buscaba para realizar qué acción en específico entonces si alguno sabía de fontanería entonces nosotros decíamos dentro de los amigos que teníamos hey tú sabes fontanería mira entonces ya se dialogaban los precios y todo no que necesitamos un ayudante de albañil necesitamos uno que sepa algo de electricidad que este que lo otro que aquí que allá entonces nosotros nos tratábamos de ser de los primeros que estuvieran ahí para conversar y ser una de las opciones para que nos llevaran a trabajar o sea que me estás contando que se forman grupos sí fíjate que hay algunas personas que yo noté que no les gustaba formar grupos eran muy individualistas pero la verdad que es que como yo he sido así bien platicón y todo eso entonces sin esperármelo yo ya tenía un buen grupo de amigos ahí y en ese grupo de amigos que teníamos nos íbamos corriendo la voz sobre que ah ¿te acuerdas de aquel? ah sí sí se fue a trabajar y dice que necesitan dos para esto y esto más bien esos grupos de amigos fueron siendo como conectes para que varios de los demás fuésemos a trabajar a esos sitios y después nosotros éramos los conectes para que otros que también ya conocíamos que hacían tal cosa fuesen a trabajar también lo que sí es cierto que se sufre mucho ahí se sufre porque en invierno vemos que las personas les toca estar ahí en la calle a esperar como dices tú quizá todo el día a esperar una oportunidad de trabajo y muchos de ellos no llevan ni alimentación y o sea a mí me ha impactado ver ese tipo de casos sobre todo me di cuenta también que hay una parroquia creo cerca que les proporciona comida a algunas personas de las que llegan a buscar trabajo todos los días ahí a a la plaza elíptica otra cosa que te iba a preguntar yo es la policía si la policía les molesta no les molesta no en todo ese tiempo en que yo estuve yendo la policía únicamente molestó por así decir a aquellos que estaban haciendo algo que no debían por ejemplo chicos de cierta nacionalidad que estaban fumándose un porro ahí y hablando muy en voz alta o enamorando a piropeando a las chicas que pasaban por ahí entonces ahí es cuando la policía así se acercaba y actuaba pero a las demás personas que nos tomábamos en serio el ir a buscar un trabajo allí este no les daba igual que estuviésemos ahí tu primer día de trabajo ¿cuánto ganaste? yo gané 40 euros y fueron cansados bien matados sí hombre bien matados la verdad que vieron otros chicos de otras nacionalidades porque al siguiente día solo quedamos dos hondureños no quiero decir de que en los demás países hay gente muy trabajadora que yo conozco he conocido tengo amigos muy trabajadores de otros países pero de como en las cinco nacionalidades de los chicos que fuimos ahí ese día al siguiente día solo continuamos dos hondureños ¿y no empezaste a hacer cuentas a cuánto equivalían esos 40 euros en Honduras? sí yo recuerdo que yo comencé a decir uy aquí estos 40 euros son al menos como cinco días de trabajo allá en Honduras decía yo pero a la final uno también cae al 20 al estar aquí de que así como se gana se gasta ahora de este grupo de amigos que tenías ahí en la plaza elíptica sigues teniendo contacto con alguno de ellos sí con varios de ellos nos saludamos hablamos con algunos nos hemos visto ocasionalmente para cada uno ya tiene su vida ocupada sus labores que hay que hacer y realizar pero sí mantenemos contacto con varios ¿ha mejorado su vida entonces? para cada uno sí la verdad que eso sí me alegra mucho porque de los contactos que aún conservo todos estamos mejor ¿no siguen yendo ya a la plaza elíptica? no porque ya tal vez no se ven en la necesidad de hacerlo me comentabas entonces de tu actual trabajo ¿cómo inicias? ¿cómo te enteras de este trabajo y cómo te atreves también a hacerlo? pues como te comentaba en la época de la pandemia pues nos paramos todos durante un laxo de tiempo que no se podía trabajar obviamente por todo lo que estaba sucediendo pero aún así habían empresas que tal vez el hecho de que los trabajadores estuviesen haciendo cierta labor no afectaba como mucho entonces en sí no se los restringían tanto entonces un primo mío que también trabaja en este rubro Mario Salgado me dice de que en la empresa donde él trabaja hay un cupo para que yo entre a trabajar en este oficio en el sistema de aislamiento térmico entonces yo entro como ayudante al ser nuevo en ello entro como ayudante yo con toda la alegría del mundo de tener un trabajito para solventarle las necesidades a mi familia yo voy con todo el empeño realizo las actividades que me dicen que tengo que realizar y comienzo de poco a poco a aprender este oficio porque me gustó me gustó y lo aprendí y desde ese entonces trabajo en ello ¿cómo fueron esos primeros pasos? fue también algo motivante de que mi primo estuviese laburando allí porque al yo tener la confianza con él de crearnos desde niño de conocernos desde niño entonces yo tenía la confianza de decirle ¿cómo se hace esto? enseñame a hacer esto ¿y esto cómo se hace? entonces él me iba enseñando mire esto se hace así y esto se hace así pero le tiene que quedar así y así entonces yo me iba fijando y mis ganas de aprender me hacían que incluso en los horarios de comida yo redujer ese tiempo de comida por irme a hacer cosas para ver si las podía hacer y para ir aprendiendo de ello hasta que se llegó un momento en que poco a poco fui adquiriendo ese conocimiento y llegué hasta el punto de ser un oficial en este oficio ¿en qué consiste el trabajo? el sistema de aislamiento térmico en la fachada de los edificios lo que hace es generar un ahorro energético y obviamente económico a las personas que optan por ello ¿en qué sentido se ahorran? pues al ser un aislamiento el que colocamos por ejemplo el tema de la calefacción y el tema de los aires acondicionados queda más reducido el uso de ello porque nosotros revestimos la fachada del edificio y por colocar nosotros esta protección es como si le colocamos un suéter a un niño en tiempo de frío lo va a mantener cálido por dentro y en tiempo de calor lo que hace este revestimiento es mantener una temperatura más ambiente en el interior de los pisos o sea que lo que hacen es aislar el exterior con el interior sí para mantener la temperatura del interior ajá sí eso es lo que ustedes hacen sí entonces esto lo que causa pues es eso un ahorro energético y económico para las personas que optan por este servicio ahora esto lo hacen en edificios completos sí en edificios completos tanto en tanto en edificios de obras nuevas de viviendas nuevas como en rehabilitaciones o sea edificios ya antiguos que esa comunidad decide optar y beneficiarse de este trabajo te lo pregunto porque también esto me imagino yo que no sucede de que tres vecinos digan nosotros si queremos pero los demás no o sea tiene que ser todo el edificio ah sí 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 eso sí se tienen que poner de acuerdo bueno por lo general me imagino que la decisión debe ser como son diferentes miembros de la comunidad me imagino que deben de tomar en cuenta el 50% más uno me imagino me imagino o ya tendrán ellos directamente que decidir si todos si lo si lo hacen o no sí a lo que voy es que no pueden venir tres vecinos del edificio y decir nosotros vamos a poner este sistema aunque los demás no quieran ponerlo nosotros si queremos o sea ahí no se puede porque claro tiene que ustedes tienen que revestir todo el edificio exactamente sí exactamente tiene que ser el edificio completo ya eso ya es que llega a un acuerdo entre ellos lo que hacen las empresas es darles una una charla y explicarles cuáles son los beneficios de este trabajo en su vivienda al ellos escucharlo por lo general les parece bien porque aunque tengan que realizar una inversión ahora van a obtener un ahorro durante muchos años una cantidad un poco como decirlo una cantidad razonable y sobre todo también que imagino yo que al poner esto el edificio se ve ya una fachada nueva sí la verdad que queda una estéticamente se ve muchísimo mejor porque aunque sea un aislamiento también al finalizar en sí el sistema quedan el diseño dependiendo del gusto de la comunidad que es un diseño precioso en mi caso a mí me encanta ver a los edificios cuando ya los tenemos terminados ya ahora ese material no tiende a ser inflamable te lo pregunto por lo que sucedió en Valencia el año anterior creo que fue que fue algo parecido un incendio en un edificio que arrasó con ese edificio prácticamente y creo que también tenía un sistema parecido a este fíjate que yo escuché sobre lo del edificio de Valencia pero hasta el día de hoy nunca me informé en sí qué sistema la verdad que ignoro en sí el sistema que estaban utilizando ahí lo que sí te puedo comentar del del SAT es que se hacen pruebas científicas para aprobar si este material puede ser en este caso lo que estamos mencionando inflamable que el fuego pueda expandirse o no pueda hacerlo en este caso las placas de EPS o XPS que es el material que se coloca que es el que hace el mayor funcionamiento de aislamiento son a prueba de incendios en este momento qué cargo estás desempeñando dentro de tu trabajo gracias a Dios y a mi esfuerzo hace casi cuatro años que que elaboro en este oficio y de esos cuatro años tengo tres años de fungir como encargado de obras o sea que el primer año ya te nombran encargado sí al tener un año ahí pues gracias a a mi jefe de ese entonces que vio potencial en este joven y pues me asignó mi primera obra como encargado y eso para mí fue algo excepcional yo en ningún momento me quejé más bien yo lo vi como una oportunidad para crecer en este oficio y qué bueno también porque te das cuenta que a raíz de tu trabajo el trabajo que has desempeñado en ese año pues eso también ha sumado para que te den un cargo y esta responsabilidad como tal la que me estás contando sí así es y la verdad que me siento bien de que haya sucedido eso porque eso quiere decir de que quizás aunque yo no me había puesto a meditarlo pero en sí quiere decir que tal vez estaba haciendo bien las cosas entonces ahora Ramón también quiero hablar y preguntarte un poco también sobre la música ese niño que empezó a tocar en un bote plástico siguió con el tema de la música o se ha detenido yo podría decir de que en sí he seguido con ello porque independientemente de que tal vez me he tomado una pausa de ello siempre ha estado resonando eso en mi en mi conciencia en mi alma de la música tú eres músico tú tú estás hecho para esto tú tienes madera de esto a pesar de mis pausas que he tenido aún así he seguido creando mis composiciones mis letras y las he estado por así decir guardando en 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 mi libreta para ahora que ya me decida a dar el siguiente paso plasmarlas en en canciones que ya las tengo creadas solo es de que las dé a conocer eso darle a conocer a a las personas lo que dios creo que me dio el talento para hacer no ha grabado en un estudio alguna de tus canciones en estudio profesional no he grabado de momento ninguna de mis canciones pero si he hecho muchas presentaciones de esas canciones en vivo la verdad aquí en España en España si he hecho pero no como en Honduras en Honduras incluso estuve en algunos medios de comunicación presentando algunas de las canciones que había compuesto en ese entonces ¿y qué tipo de música es la que tú escribes? pues yo podría decir de que en sí mi género son como como baladas baladas porque porque yo me rijo por un género musical parecido al de artistas como Arjona como Melendi no es que me esté yo comparando con ellos porque aunque fuese futbolista no me voy a comparar con Cristiano Ronaldo o con otros que son personas que están en ello pero lo que yo quiero decir es que en sí mi esencia es similar similar a la de ellos y en sí mis canciones están enfocadas en llevar un mensaje positivo por así decirlo o a transmitir ciertos sentimientos cierta ideología que yo creo que los oyentes compartirían conmigo al escucharlo y se sentirían identificados tú eres entonces cantautor sí soy músico y cantautor ¿cuál fue tu primera canción que escribes? la primera canción que yo escribo para para darla a conocer voy a aclarar dos canciones la primera canción que yo escribo para darla a conocer a las demás personas es una que se titula no juzgues un libro por su portada que la di a conocer al público y la verdad que tuvo buena aceptación al público tanto en mis presentaciones en vivo como cuando en ese entonces lo publiqué en mi cuenta personal de Facebook esa fue la primera canción dada para el público pero ¿de qué habla? habla sobre que la tendencia del humano a juzgar al otro sin siquiera conocerle ¿y la otra la segunda? esa es una canción que yo le escribo a mi esposa mi actual pareja en el periodo de en nuestro periodo de noviazgo la escribo ya directamente para ella y ya resumía todo resumía toda nuestra historia desde que nos desde el minuto uno que nos conocimos hasta ese entonces en que ella me dio el sí para ser mi novia ¿te acuerdas de esa letra todavía? pues fíjate que hay partes de ella que las recuerdo incluso nos ponemos a cantar a veces con mi pareja pero lamentablemente yo se la se la se la cantaba a ella pero no nunca grabé o guardé o se nos extraviaron por así decir los escritos donde yo la tenía y lamentablemente pues a veces independientemente de que sea una creación tuya algo corres el peligro de que se te olvide buena parte de ello pero lo poco que recuerdas cómo iba la letra más o menos bueno por ejemplo el principio te voy a decir una parte del principio fue un 8 de noviembre que nos conocimos con ella y pues yo comenzaba la música con la guitarra y por ejemplo decía cómo olvidar noviembre 8 si fue el día en que te conocí fijamente vi tus ojos y tú a los míos esa fue la primera vez que yo a ti te vi y luego dice esa mirada me bastó para conquistarme y así sucesivamente voy narrando lo que sucedió desde ese momento que nos conocimos hasta que decidí pedirle que fuese mi novia y pues que me dio el sí desde ese momento hasta hoy cuántas canciones has escrito más o menos la verdad que creo que en su totalidad he logrado escribir unas 15 canciones pero de esas 15 canciones 7 o 8 son las que yo considero que di todo de mí en ellas y que son las que pretendo ahora a futuro dar a conocer al público ¿Quieres retomar entonces el tema de la música? Sí, la verdad que como te comento independientemente de que ya soy un poco mayor por así decir el sueño que tenía aquel niño jugando con esa guitarrita hecha de bote ese sueño sigue vivo en mí siento que esa chispa sigue viva en mí y que lo que tengo que hacer es echarle un poco de leña para que se levante una llamarada fuerte que dé calidez a los que están a su alrededor En este momento vamos a pasarle la guitarra también a Ramón porque ha traído su guitarra para que él también cante una canción él tiene preparada una canción para cantarle aquí en el podcast también y que ustedes puedan disfrutar y puedan escuchar un poco también de su talento en este momento vamos a pasarle su guitarra para que él cante esta canción y bueno ya ustedes dejen en los comentarios también a ver qué les ha qué les ha parecido Bueno esta es una canción que aproximadamente escribí hace dos años y medio casi tres años surgió de ese sentimiento de nostalgia que me dio recordar a mi país y saber de que por algunas razones tuve que salir de él pero aún así había algo dentro de mí que hacía que mantuviera esa llama de esperanza de que las cosas en nuestro querido Honduras podían cambiar Dios no te ha olvidado manada pequeña y aunque aún no lo veas se acerca el momento de tu resurgir tu pueblo es tu más fiel testigo de lo que unos cuantos han hecho contigo y tu peor enemigo ha salido ha salido de ti el mundo te ha visto llorar y hay quien toque tu llaga pa' hacerte sangrar más más no te han vencido aún yo creo en ti y te levantarás porque donde estás ahora no es tu lugar tus hijos verán tu bandera ahondar y todos unidos hemos de cantar Dios bendiga a Honduras a Honduras mi patria te bendiga a ti y a mí Él nos guarde y ayude y proteja en cada día de nuestro vivir prometo ser yo el hondureño aquel que nunca se rindió quien siempre luchó por su pueblo quien la fe en su patria no perdió Dios bendiga a Honduras mi patria te bendiga a ti y a mí Él nos guarde y ayude y proteja en cada día de nuestro vivir prometo ser yo el hondureño aquel que nunca se rindió quien siempre luchó por su pueblo quien la fe en su patria no perdió su patria la fe no perdió la fe no perdió el hondureño bravo muy bonita la verdad la canción muchas gracias Nelson de verdad que la letra está muy interesante Ramón me imagino que piensas también grabarle grabarle video si si esa es la idea que bonita de verdad nos trae nos trae ese sentimiento de Honduras nos trae esos recuerdos de nuestra querida patria que pese a todo lo difícil que está viviendo actualmente, pero esperamos sobre todo que salga de ese agujero en el cual está metido Honduras hoy en día en muchos temas. Sí, así es. La verdad que yo insto a todos nuestros paisanos que no dejen que se apague esa llama de esperanza de que las cosas pueden mejorar, tanto para nosotros que muchos de nosotros anhelamos un día volver allá como para nuestros familiares que quedaron allá también. Ramón, ¿quieres hacer otra participación o ya con esa? La verdad que me gustaría darles a conocer mucho más de mi música, pero esto ya va a ser en otro momento en el que yo ya pueda contar, por ejemplo, con tu apoyo y con el de otras personas para dar a conocer de una manera más estética, más profesional, como a mí me gustaría compartírselo. Un en vivo es muy bonito y muy interesante, pero hay detalles que tengo que obviar sobre otros instrumentos que van incluidos que podrían resultar en una melodía más hermosa para el oyente. Estamos despidiendo este podcast. Ramón, ¿con qué te gustaría despedirte? Aparte de la canción que nos has tocado en este momento también para que las personas pudieran conocer de tu talento. ¿Con qué te gustaría finalizar este podcast? Bueno, aparte de agradecerte por la invitación, compartir contigo ha sido algo muy positivo y todo este diálogo me ha traído una influencia buena hacia mi vida y yo quiero decirle a todo el pueblo hondureño residente aquí en España que tengo proyectos en los que yo quiero transmitirles a ellos cosas que tenemos muy en común y que quiero plasmarlas mediante mis letras, mediante mis canciones y que pronto escucharán de mí y de este contenido que quiero ofrecerles. Excelente. También comentarles que estén muy pendientes de las redes sociales de Ramón Morazán porque va a estar creando un contenido que seguramente les va a gustar a ustedes. Así que les vamos a estar dejando las redes sociales en la caja de descripción para que ustedes vayan y visitan y sobre todo se suscriban también y vean todo lo que él está creando por ahí. Vamos a apoyarle de alguna forma nosotros también para que él tenga ese crecimiento y sabemos que lo va a tener definitivamente. Bueno Nelson, pues un gusto. Igual Ramón, muchas gracias también por tomarte el tiempo de venir y platicar un poco de tu historia y sobre todo conocerte, no solo por redes sociales, sino también conocer un poco más de tu trayectoria y sobre todo lo que has vivido, lo poco que has vivido o lo mucho que has vivido aquí en España. Pero también sabemos que de aquí parte un Ramón diferente. Sabemos que Ramón también tiene mucho talento para crear contenido y sobre todo eso ustedes lo van a estar viendo en los próximos días. Así que yo me despido. Dejen su comentario, suscríbanse al canal y además los espero la próxima semana en un nuevo podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!